Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y en el día de hoy vamos a jugar una nueva carrerita Pero no va a ser cualquier carrera, sino que va a ser La primera carrera con el T20 Claro que sí chicos, vamos allá, vamos a ver que tal se nos da Porque como digo, va a ser la primera vez que lo utilice Ya sabéis que lo estuve tuneando en el día de ayer Y hoy lo estoy probando, ojo, 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 ojo Madre mía, que lo acabo de pasar a la primera Este T20 va muy, muy bien Vamos allá chicos, vamos a ver si consiguiéramos en la primera carrera Que jugáramos una victoria, estaría muy, muy bien Eh, lol ¿Qué punto es? No, no, creo que hay que pasar otra vez, eh No lo sé muy bien, voy a pasar otra vez Porque igual es que no he cogido el punto, tío Pero yo creo que sí, eh A ver, a ver, a ver, a ver Estoy pasando por pasar porque Igual no hay... Creo que como que volver a pasar como dos veces o así La verdad que eso mola, eso mola Vamos allá, vamos allá, o igual es que antes no he cogido el punto Oye, que todo podría ser Me manda otra vez para allá Tío, pero que locura es esto Vale, vale, vale Pero como digo, va a ser la primera carrera con el T20 Agradecería muchísimo si votaréis el vídeo Ya que ayuda bastante Y también para, eh, ver si os gusta este cochecito Y queréis más carreras con el T20 Yo creo que puede molar bastante Y venga, vamos allá No sé exactamente lo que habrá que hacer en esta maldita carrera Pero habrá que hacerlo como varias veces ¡No! ¿Y cuántas votas son? Creo que son un total de tres O sea que Lo estamos pasando rápido en verdad Pero... Madre mía Si hay que dar tantas vueltas va a ser impresionante Pero bueno, bueno Así nos hacemos al T20 Que es lo que yo quiero Acostumbrarme Porque estaba acostumbrado todo el rato Al centornito Y ahora pues me toca acostumbrar a este coche Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Y! Ahí lo tenemos Vale, segunda vuelta Creo que son como tres veces lo que me lo he pasado O sea que vamos a tener que hacer un total de nueve veces Madre mía, madre mía Después de esta carrera vamos a hacer unas máquinas con el T20 Eso sí Nos vamos a comer aquí Todos los coches que hay en medio Venga, vamos La verdad que he visto que os ha gustado un montón El vídeo tuneando al T20 Y la verdad que eso me alegra muchísimo Ya que ha tenido muchísimo apoyo ese vídeo ¡Uf! Me salgo, me salgo, me salgo Y la verdad que Ha quedado bastante guay Yo creo que ha quedado bastante guay el coche A vosotros os ha gustado Así que perfecto Venga, vamos, vamos, vamos A ver si lo puedo hacer en esta Porque al final estoy viendo que me van a adelantar Como me pasó en la carrera con el centorno Madre mía Ahí no quería tocar nada Porque digo, mira Si toco algo la voy a liar Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos allá Controla, controla el coche Cada vez me está costando como más En cada vuelta Controlar el coche, pero bueno Vamos allá Mira, mira Este lo tiene el coche también parecido Vamos Y No, 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 no Vale, vale Es que esta vez se había atrancado Digo, la va a liar La va a liar Vale, vale Estoy cogiendo todo el rato el rebufo Y madre mía Está haciendo que vayamos así A 200 potas Pero venga, rápidamente Reaparecemos Y Tengo uno detrás Ah, no, no, no Es este, es este Madre mía, nos vamos a buguear, eh Lo sabía Vale, salimos, salimos de aquí Salimos de aquí No sé cuánto le sacaré Exactamente al segundo Tampoco quiero mirarlo Porque al final Me la va a liar Y me va a adelantar seguro Vale Vale Es que se va todo el rato Parece como un wall raid bastante fácil Pero se va todo el rato como para arriba Y tienes que estar todo el rato Eh, redirigiéndolo Para que se ponga bien Cago en todo Mira, 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 mira Por favor Vale, freno No, no, no Madre mía Al final hemos frenado todos Pero creo que Con poquita velocidad se podrá, tío No Me faltaba nada Un pelín más Al final me remontan Al final Me remontan Y me queda todavía cinco veces más Vale, pasamos este Es que lo peor es que Esta zona Es así como De arena Entonces el coche se va yendo todo el rato por ahí Y cuando llegamos así Pues está un poquito mal el coche Sube un pelín, sube un pelín más No me lo puedo creer Al final Al final, tío Lo teníamos ya Lo teníamos ya Mira Me acaban de adelantar Me acaban de adelantar Vale, espero que no lo haga la primera Porque si no vamos a tener problemas Vale, estamos, estamos primeros Bueno, pero esta es por distancia Seguramente que ahora esté Haciendo el wall raid Vale, vale, vale Me voy a concentrar Me voy a concentrar Pero casi que no me lo paso Vale, vale Mira A él sí que se lo ha pasado también Vamos allá ¿Quiere ser el que va primero? Vale Vamos a ver si lo vemos Creo que es ese que tenemos delante Sí, sí, sí Tiene que ser ese ¡No! No la puedo cagar No la puedo cagar No la puedo cagar Dime que se ha salido Dime que se ha salido Por favor Vale, lo tenemos delante Lo tenemos delante No creo que me saque una vuelta Sería una locura Vale Vale Se pone nervioso Se pone nervioso Mira, mira, mira Lo sabía, lo sabía Que se iba a poner nervioso ¡Vamos! ¡Primeros! Menos mal, menos mal Vale, chicos Hay que apretar Hay que apretar Porque ahora mismo le quedan Cuatro veces más que pasárselo A mí me quedan tres Y está la cosa Ahí, ahí, eh Porque como la lié Otra vez Esta me la tengo que pasar a la primera Para sacarle algo más de ventaja ya Vale, vale, vale Lo hacemos bien Lo hacemos bien Creo que lo llevo Lo llevo, lo llevo Uf, se está subiendo Se está subiendo Lo tenemos Sí, señor Vamos allá Vale, y esa también se la ha pasado O sea, que solamente le saco una de ventaja En cuanto la lié alguna vez Ya la voy a cagar Venga, bien No sé qué hacerse ahí atrás parado Pero bueno Ahí está No, no, no Vale, subimos Subimos, subimos Sube un poquito más Madre mía Desde que he visto que me han adelantado Se me ha ido la confianza Y he dicho A tope Vale, última vuelta Ahora sí que sí, chicos Lo siguiente que vamos a ver Va a ser la meta Ahí lo vemos Uf, he dejado el T20 Un poquito destrozado, ¿no? Madre mía, tú Ojo Vale, vale, vale La vamos a liar La vamos a liar Madre mía, madre mía Que nos lo pasamos los dos Madre mía ¿Se le ha pasado el otro? Creo que no Pero llegamos Primeros Con el Centorno Acabamos la carrera Al final de segundos Era una carrera súper complicada Eh, nos ganaron Pero en esta Hemos conseguido La maldita victoria Quiero ver La vuelta rápida Un minuto con 0-1 Madre mía Tú has sido bastante Eh, bueno el tiempo, eh Los otros Uf, se me han pasado muy pocos Por ahora, ¿no? Vale, vale Pero bueno Se lo tienen que pasar dos más Para que empiece La cuenta del NF Si no A ver que viene una cosa Eh, si no Vamos a estar aquí todo el día Pero no Creo que Eh, sí que hay dos Que se lo van a pasar seguramente Porque ya se lo han pasado alguna vez Así que Supongo que se lo podrán pasar otra vez Así que chicos Primerita Primera carrera con el Centorno Con el Centorno, claro Sí, con el T20 Madre mía El Centorno me sale ya Por todos lados Así que chicos Espero que os haya gustado La primera carrera con el T20 Si ha sido así Agradecería muchísimo Si volvete el vídeo Para seguir trayendo más carbitas Con este coche Y la verdad que Mola bastante Se conduce bastante bien Con él Así que Seguramente que tendráis Eh, más carritas con él Lo dicho Si os ha gustado Agradecería muchísimo Síguete el vídeo Suscribíos si no estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós